Es un proyecto total de 370 casas. El modelo de un piso, el modelo de dos habitaciones y dos pisos, que es el que más me gusta, y el modelo Dávila, que se está haciendo popular gracias a su arquitectura que replica las casas modernas en Brasil. Olvídate de las cuotas de mantenimiento, aquí no estás obligado. Me encuentro en Cholul, en un fraccionamiento completamente abierto, por lo cual las cuotas no son obligatorias. Voy a presentar tres modelos diferentes y empezaremos con este modelo. Este modelo, cochera para dos autos, la sala con una gran altura y media, lo cual nos va a ayudar a iluminación y ventilación. A partir de aquí la casa se distribuirá en dos. La cocina te la entrego completamente equipada con todas las gaveterías inferior. Tiene su lavabo de doble tarja y una vista hacia el exterior para que puedas recibir a tus invitados. Particularmente me gusta la vista que ganas hacia el patio central, en este caso adornado con el jardín verde y la piscina. Posteriormente se encuentra el comedor, ahora acondicionado y completamente amueblado. Recuerda que si estás interesado, puedes contactarme a través del link de mi perfil. El terreno es de 9x22 y tengo casas listas para entrega inmediata. Y recuerda que ya incluye la piscina. Y el modelo de un piso cuenta con este jardín central, el que puedes acondicionar con la piscina o simplemente dejarlo como un jardín verde. En la parte de atrás vamos a tener este jardín. Que en el caso de que quieras construir más adelante, aquí podrías sacar y subir las escaleras para un segundo piso. El medio baño para el área social. Y dos habitaciones, la principal con su closet vestidor. Pero cada una también cuenta con su propio baño. Acompañame a la habitación Junior. De buen tamaño, un gran clóset. El espacio nunca te va a hacer falta. Mucha iluminación a través de los ventanales. En un terreno de 9x22. Y tengo modelos listos para entrega inmediata. Y la habitación principal. Bellamente decorada. Con un color neutro. Sin embargo, lo puedes adornar ya a gusto personal. Tu closet vestidor. Y por supuesto, tu baño completo. Toda la herrería es de excelente calidad. Y el nicho en los baños que pocos constructores están considerando. Esta casa cuenta con 104 metros cuadrados de construcción. Nos encontramos en la zona de Cholul. Justo al norte de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y recuerda que es un fraccionamiento que no se encuentra en privada. Por lo cual, olvídate de las molestas cuotas de mantenimiento. Y tengo producto para entrega inmediata. En un terreno de 9x22 y 104 metros cuadrados de construcción, te presento este desarrollo. Nos encontramos en Cholul, en un fraccionamiento completamente abierto, sin cuotas de mantenimiento. Y tenemos tres modelos diferentes. Hemos visto en el video anterior el modelo de un piso. Y vamos a ver el modelo Bianca, que particularmente es el que más me gusta. Nos recibe la misma cochera para dos automóviles, un recibidor techado, por cuestiones de lluvias. Y para proteger las puertas de una madera de calidad, para protegerlas del inclemente sol que hay aquí en Mérida. El modelo Bianca nos va a recibir con el espacio completamente abierto de sala, comedor. Y tenemos dos grandes ventanales para disfrutar de las vistas de nuestro patio trasero, con un jardín verde espectacular. O en el caso de que compres y adquieras el modelo ya con la piscina, puedas disfrutar de las fiestas y de los eventos. O si tienes niños pequeños, puedas echarle un ojo a tu familia mientras disfrutas de tu día a día. La cocina queda separada a través de esta barra de granito. Y la independiza del comedor, lo que lo hace bastante cómodo. Recuerda que toda la gavetería inferior ya está considerada en el precio. El medio baño queda privado, detrás de la alacena. Recuerda que en nuestros modelos el espacio nunca te va a hacer falta. Y este modelo es de 108 metros cuadrados de construcción, en un terreno de 9x22. Nos encontramos en Cholul y olvídate de las cuotas de mantenimiento, ya que es un fraccionamiento completamente abierto. En el segundo piso vamos a tener este recibidor y dos habitaciones. Esta es la secundaria y tiene una increíble altura y media, lo cual nos va a ayudar a la ventilación y a la iluminación. Cada habitación cuenta con su propio baño. Y por supuesto los nichos que pocos constructores están considerando. Este modelo es de dos habitaciones y las dos se encuentran en segunda planta. Y la habitación principal va a tener la vista al jardín. Su clóset vestidor y su baño completo. Nos encontramos en Cholul, en un fraccionamiento abierto. No tiene nombre como tal, ya que no cuenta con un régimen de condominio. Tenemos casas para entrega inmediata de los tres modelos que tenemos. Y aceptamos crédito Infonavit, crédito Foviste y por supuesto cualquier crédito bancario. La diferencia con el modelo de una planta es que al tener las dos habitaciones en planta alta, vamos a ganar todo el espacio del patio para crecer a nuestra medida y para crecer sobre todo a nuestro ritmo. Los tres modelos tienen esta área semitechada para tu área de lavado. Y para finalizar tenemos este gran modelo para familias grandes, ya que cuenta con tres habitaciones, una en planta baja y una altura increíble. El modelo, el modelo Dávila, aquí en la zona de Cholul. Nos va a recibir nuevamente una gran altura en la parte de la sala. Y va a integrar de corrido sala-comedor con la vista hacia la parte de la terraza pecada. En donde seguramente vas a tomar el sol o vas a disfrutar simplemente tomando una copa de vino con tus amigos. El modelo Bianca es el modelo más grande que tenemos aquí, en este fraccionamiento de Cholul. Es de tres habitaciones. Es de tres habitaciones, sala-comedor, la terraza techada y la cochera para dos automóviles. La barra de granito nuevamente va a separar el área de la cocina. Y recuerda que toda la gavetería inferior ya está considerada en el precio. La cocina se me hace bastante óptima. Y es sorprendente que en esta casa muestra me pusieron hasta huevos de verdad. En un terreno de 9x22 y con una construcción extraordinaria te presento el modelo Dávila. El medio baño se encuentra de manera privada debajo de las escaleras. Y tengo una habitación en planta baja con baño completo. La habitación en planta baja al día de hoy acondicionada como un estudio. Y en planta alta tengo dos habitaciones adicionales, también con su propio baño. Acompáñame al segundo piso. Aquí en el segundo piso tendremos una habitación igual a la habitación de abajo. Un clóset para blancos. Una segunda habitación con su baño completo. Con una gran cama y un espacio para clóset. Esta sería nuestra segunda habitación en planta alta. Y la habitación principal, que siempre la vamos a distinguir por un mayor espacio y su clóset vestidor. Y su baño completo. Para finalizar, este modelo todavía puede crecer hacia una cuarta habitación. Que sería al día de hoy, este rooftop. Que tenemos acondicionado con una pequeña sala para disfrutar por las tardes. Espero que te hayan gustado estos tres modelos que tenemos. En el link de abajo tengo los otros modelos adicionales. Y recuerda que nos puedes contactar a través de nuestro celular. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.